Hey que tal chicos como están yo soy Percifero y vamos a reaccionar a Yarit cantando sin autotune y así responde a las críticas Alguna vez escuché a Yarit cantando con Seximan en una canción No sé que ha pasado que había un todo revolú grandazo Entonces vamos a ver que es lo que es la noticia Ellos son de mi pero no saben na' Frotean que le meten pero no meten na' Yo no hablo de calle pa' mí sin tiempo atrás Pero si falta el respeto le mandamos el click-clack Es que onda más puedo bebé No nos quieren juntos pero saben Go Oh, oh, espérate Espérate que paso acá Pero que canción es esta Para escucharla, creo que es la misma con Que tiene con Seximan, ¿no? Tiene, a ver ¿Cómo se llama? Yarit Seximan, a ver ¿Es esto todavía? Ah, sí, mira Vamos a hacer la pequeña comparación Obviamente Debería haber cantado Con el otro tune en vivo Que ahora, hoy en día Todo el mundo ha cantado en vivo Mira, yo tengo mi bloqueador de anuncios Y no bloquea, hostia A ver Pero tiene un bonito color de voz, ¿ah? Eso sí no se puede negar, a ver Otra vez El aire Esos son, esos son, esos son, esos son nervios, todo Que se les junta Esos son, esos son, esos son nervios, son aires que está jugando recontra, mal, mala pasada Enamorarme Y hacerme sufrir Todo el mundo arriba Amigo, amigo, no puedo creer como un resfrío se hizo tan famoso, ¿qué onda? Nada, pero igual están re buenos sus videos Solo decirles una cosa Que viva la autotune, carajo Amigo, no sabes cuánto me caga esta gente, Dios Al mismo tiempo me da cada de risa Pero en serio, basta, basta No sé si Escúchame, yo he visto un montón que le han hecho harto bullying a este muchacho Harto, harto, harto bullying, harto bullying Son así porque son de mi mismo país o porque seguimos siendo unos cabernícolas Pero quisiera que la gente que sí vive en la realidad les explique, porfa Y basta y compararme con este tipo que no me parezco En nada, en nada Igualito Nuevo tema, el domingo Oye, escúchame Hay mucha gente que no entiende Pero esto le ha favorecido un montón Porque yo lo había escuchado en esa canción nada más Con Sexy Man Todavía tienes derecho en vivo Vamos a verlo Vamos a escucharla completa A ver Este es mi opinión, ¿eh? A ver El Trio Urbano Hola, sí Hola, hola Es que todavía paso Bueno, obviamente ahí se fue mucho en la afinación Creo que es por querer hacer esos quiebres Esos melismas Pero a ver, vamos a ver Todo el mundo arriba Todavía tienes el derecho De jugar conmigo Dime qué es lo que yo te he hecho Ahora me la paso tomando por puro despecho Te dije, te conté lo que pasé Y aún así tú me la volviste a hacer Y para qué voy a rogarte Para qué insinuarte Para qué llamarte Y al final vas a burlarte Te doy un consejo si te gusta engañar La vida da vueltas muy caro La vas a pagar, ¿ok? Sigue subiendo conmigo Mami, yo quiero un stop Yo cometece un delito Mátete a mi corazón Bueno, ahí le metí mejor, ¿eh? Creo que en la melodía se fue Son las cuatro de mí No responde Te olvidaste de mí Yo aquí escribiendo este canción Oye No No Sus melodías están malas Tu sonrisa Y la perdí cuando todo iba de prisa ¿Cómo dice? Y todavía tienes derecho Tienes derecho Enamorarme Y hacerme sufrir Igual Igual está que le juega un contra Creo que los nervios, chicos Una cumbia Dicen Por eso sí me ven borracha Y tomando por ahí Bien, ella lo dio Yo solo quiero borrar Estas heridas que hay en mí Tomando y bailando por ahí Yo solo quiero volver a ser Eres a mujer feliz Que Quiero olvidarlo Tu dar cagaste la perdiste Para siempre Una buena mujer no se fue Claro, definitivamente debe haber Estorrofriado ya ahí Porque no le pegan ni una nota Pero Pero la chica que ha cantado Entró muy bien Mejor Que te recatezco De suya es historia Por si tú no lo sabes Dime No es la cara Quiero que te No es R.A.P. Bro R.K.T.A ¿Cómo dice eso, Yarín? Gracias, Santa Cruz Y no quiero de tus juegos Cata bien Ella también Ey, la chica también ¿Cómo? Mejor empezamos de cero Bien, bien, bien Ya Me ama un TVT Eso de la doce Solo a TVT Enfrentamos la noche Joder, más o menos Tío, más o menos No, no, no Mira Enfrentamos la noche Joder, más o menos Tío, más o menos Con el tramo en roce Dale, sube en ti Vamos en tu coche Atrévete, acete Ven y báilame Que tú y yo combinamos Al cien Súbete a mi coche Pon la música Y bailemos todita la noche Muchas gracias Gracias, Bolivia Muchas gracias No le fue muy bien acá a Yarín Sentí que Elías chanteó mejor Y Gaby, bueno, creo que salvó la esto Igual son cosas que le pasan a todos Deberían cantar con auto-tune de arranque Si eso es lo que se canta ahora en la actualización Actualmente, diré En la actualización Actualmente se canta con auto-tune en vivo y todo Y bueno A pasar un roche Y yo creo que esto también le ha servido bastante Porque le hago publicidad Quieras o no Va a sacar un tema con Deco No me acuerdo con quién Pero bueno Igual Si estaba resfriado o no Si estaba resfriado o no Es que en verdad Cuando tú estás enfermo No llegas No llegas a las notas Te juegan contra Eso es verdad A cualquiera que anda le pasa Pero bueno, acá sí Para tal caso Como te hubiese sido auto-tune O bueno, cantar algo que le quede cómodo No exponerse A algo tan grande Y saber que la va a hacer mal Bueno, no es cantante Y vive de eso O quieres soñar con eso No puedes hacer eso al público Bueno, pero nada Seguimos en vivo chicos Pendientes